bienvenidos a otro vídeo para mi canal mi mundo de coleccionables lo que le quiero mostrar hoy es el panzer 5 panzer pantera este como pueden llegar me llegó un poco roto así que va a ser fácil de abrir vamos a lo que nos importa que es abrir la miniatura y ver el fascículo tenemos ahora que abrirlo y acá tenemos el fascículo y vamos a decir otra vez está la entrega número 7 cargos de combate 4.799 pesos y un recargo de 115 acá tenemos el fascículo y acá tenemos la miniatura bien otra vez tenemos otra sesión otro vídeo afuera así que espero que lo puedan disfrutar la verdad que acá afuera es mucho más interesante hacerlo que encerrado así que no sería raro que hagamos varios afuera y en otros lugares también bueno vamos a mostrarlo es muy lindo como pueden ver dice panzer 5 panther aus a que debe ser el modelo esto estuvo en polonia octubre de 1944 acabemos la ametralladora acá vemos el cañón que podemos ver de este cañón que tiene movimiento hacia arriba y tiene movimiento hacia los costados ahí se apoya pueden ver ahí la parte de atrás es hermoso con todo la antena y el número y podemos ver los caños de escape la insignia y también de este lado otra vez volvemos con lo mismo de siempre que son estos detalles están muy bien logrados y vamos a verlo desde arriba y vamos a verlo desde arriba es grande y bueno es alemán es el panzer aus a vamos a hacer va a ser otra vez es atornillar este ahí está y el otro son una lucha la verdad que estos tornillos son una lucha porque decís porque lo abrí con cuchillo y lo que pasa es que estos tornillos vienen de una forma con esa forma de triángulo y no tengo ningún tipo de estornillador tengo varios pero ninguno que sea ese entonces tengo que lucharla con el cuchillo ahí se los muestro bueno después de una lucha sin cuartel lo logramos perfecto y aquí lo tenemos panther y la escala 1.43 y algunos detalles mínimos como una pintura así que bien hemos logrado el objetivo ahí tenemos una visión lateral hermosa pieza así que bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir el fascículo el fascículo dice blindados alemanes de reconocimiento y muestra ahí no sé si lo pueden ver bien luego otras fotos por acá hay algunos carros que por ahora no los veo que vayan a venir pero están hermosos y acá tenemos el dibujo la tripulación la tripulación estará integrada por un jefe de carro un tirador un cargador un conductor y un operador de radio tirador tenemos la ficha técnica que habla sobre el motor en el interior del carro de combate que era lo que se transportaba el montaje de la ametralladora el jefe del carro habla sistema de escape habla de el panther en sí y la cámara del motor después tenemos el tipo la tripulación dimensiones peso estadísticas motor y armamento luego habla sobre una operación muy importante en la guerra que es la operación barba roja que fue la invasión alemana de la urs a la urs digamos en esta operación el ejército alemán dice reunió una fuerza militar jamás vista anteriormente fueron unos cuantos millones que bueno no terminó para nada bien para los alemanes después cargo de combate 34 acá tenemos una muy buena foto así quedó este tanque después de este la paso mal y quedó atrapado en el fango dice eso es todo el fascículo así que en este ambiente que me gusta mucho les digo que si quieren compartir si quieren comentar si quieren hacer comentarios pueden hacerlo estaría bueno que podamos hacer crecer esta comunidad que se está formando compartanlo y nos vemos en el próximo vídeo les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo